El mandatario venezolano manifestó que su país suscribe y se incorpora a los mecanismos diplomáticos de diálogo propuestos por México, Uruguay, Bolivia y la comunidad de países del Caribe, CARICOM. Maduro se refirió al show mediático que se realiza ahora mismo con la llamada ayuda humanitaria y la amenaza hecha por Donald Trump, quien ratificó el domingo pasado en entrevista televisiva su amenaza de invasión militar a Venezuela. Los venezolanos nos preguntamos, ¿cuál es la causa bélica? ¿Cuál es la causa bélica? De acuerdo inclusive al derecho internacional. La víspera, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y otros dirigentes del PSUV de Huarico y Apure, encabezaron un acto de masas en rechazo a la invasión estadounidense. En relación a la llamada ayuda humanitaria que llegó a la frontera colombiana con Venezuela, expresó, Es de un cinismo vergonzoso, atroz, que quienes nos impiden comprar medicinas en el mundo para 30 millones de personas, vengan ahora a decir que ellos tienen una ayuda humanitaria para 20.000 personas. La figura de la ayuda humanitaria es parte de la agenda intervencionista de Estados Unidos. Venezuela reconoce los problemas que afronta su economía por el bloqueo estadounidense, pero niega una crisis humanitaria. De manera que la ayuda humanitaria es una estrategia de guerra ante el asedio que nos tiene colocados Estados Unidos para doblegar al país y para poder intervenir y ponerle las manos al control del país y terminar haciendo la estrategia suma cero, que es terminar dividiendo al país como dividieron a Irak, como dividieron a Libia, en Tripolitania, Fresan y Serenaica, como dividieron a Sudán Norte y Sudán Sur, como dividieron a Somalia, como hacen ellos en sus intervenciones, y los últimos intentos que hicieron en Siria que fracasaron. Washington ha ofrecido a Venezuela 20 millones de dólares en una supuesta ayuda humanitaria, mientras le retiene a la nación suramericana una cifra cercana a los 18 mil millones de dólares que servirían para más de un año de importaciones de alimentos y medicinas al país. Desde la Redacción Internacional, Irma Shelton Tassé.